¡Venga, caballero Minaisa! ¡Preparado! ¡Venga, siguiente caballero! ¡Caballero Brasco! ¡Venga, caballero Sebas! ¡Venga, caballero Sebas ha cogido tres anillas! ¡Falco! ¡Viva, caballero Sebas ha cogido! ¡Falco! ¡Venga, caballero Sebas ha cogido tres anillas! Tampoco me las sumuches, nada más. Queda que en la plaza, como logró el caballero cerceno, cariño. Caballero negro. Comandante, el caballero ha respetado la bandera. ¿No lo veis? ¡Está el ciego! Caballero negro, se prenderá en la puntuación en cuenta. Tomarlo en cuenta. Aprender, aprender. Caballero en la ronda. Segunda ronda. Caballero Jimeno. Caballero Jimeno, dos. Caballero Jimeno, preparado. Caballero, 1. Caballero Jimeno. Caballero Jimeno. Dos. Caballero. ¡Preparado! ¡Adelante! ¡Aplica Blasto! ¡Ninguna! ¡Gabrero Esteban! ¡Preparado! ¡Dos anillas! ¡Gentes del pueblo! ¡Un fuerte aplauso para el caballo Esteban!